Saludos ya para promociones, Villay y Abel, compadreito, que ya están con toda la actitud. Para audios, sistemas pastranos, compadre, para el ingeniero Héctor, que está haciendo todo lo posible, compadreito. Para promociones, impacto musical, la profesora Dina Barrete. Aquí estamos ya, ya, dando inicio, dando inicio a los que estamos aquí preparando. Y arriba, yutla de los libres. Esto se llama y dice, pero quererte, jamás. Música Seguro que no lo vas a lograr, porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero no en la intimidad. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga querer. Más si en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Música Si antes de ti había tenido otro querer, si te dije que te quiero, porque siempre te desee. Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Música Te soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien. Música Que no te creas de quien te diga querer, más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Música Música Si antes de ti ya había tenido otro querer, si te dije que te quiero es porque siempre te desee. Música Pero quererte jamás. Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Música Música Te soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer. Música 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 Música